La apertura de los archivos de la represión es un paso importante para nuestra comunidad. La represión vivida en esta casa de estudio fue tremenda. No sólo la sufrieron docentes, alumnos y funcionarios como parte de la represión generalizada vivida en el país, sino aquella también se vivió directamente al interior de esta universidad. Este proceso de conciencia de archivo permite entonces concretar el proceso que hoy llamamos desclasificación de archivos universitarios en dictadura, conscientes de que es una tarea que recién inicia y que nos obliga no sólo a seguir testimoniando, recopilando y escuchando nuestras historias, abrir cajones, bajar a las bodegas y abrir los ojos y oídos a una demanda del ahora, de un nuevo presente y de una demanda de total democracia, justicia y libertad para construir el que hoy queremos y merecemos. Y cuando el supremo instante es el que llega, él avanzará entonando con voz plena la internacional entre la soldadesca. cantará mientras las balas lo atraviesan y cantando irá como en cámara lenta, cayendo y cantando aún en la goyesca estampa inicial ritual de la leyenda. Las cosas que ocurren son cosas que ya no desaparecerán nunca. Cada gesto, cada actitud, cada decisión, cada cosa que tomamos, es lo que va a quedar para siempre. Y en nosotros va a quedar ese 11 de septiembre, vamos a tratar de entender todo a la vida, cómo pudo darse eso, va a quedar por sobre todo, por sobre todo, y ese es el gesto que tiene un acto como los que razonamos hoy día, en esta presencia permanente, lo que más va a quedar son los ausentes. La materia que nos ha pasado, señor fiscal, todo este semestre es la misma que se pasó en los tiempos de la Unidad Popular. Exactamente la misma. Y no ha tomado en consideración las modificaciones que se aprobaron en el sílabo que antes le indicaba. En otras palabras, lo que le quiero decir, señor fiscal, es que este profesor le ha dado claramente una orientación marxista al RAM, dando en la bibliografía, por ejemplo, a autores reconocidos por estar vinculados a esta ideología, como por ejemplo, Aníbal Quijano, Costa Pinto, Cardoso y Enzo Faleto, entre otros.